ya estamos listos para el día de la inauguración lo único que ha habido un problema y me he saltado un poco la línea temporal y estoy en 1986 así que como ya sabéis tenemos que ir al futuro y como no podemos ir al futuro si no tenemos nuestra máquina del tiempo por eso me he hecho dueño otra vez de un de loria y como en la película era back to the future aquí es back to the burger así que vamos a ello y ahora sí que estaríamos preparados para irnos al futuro bueno esto es muy fácil para empezar esto es el condensador de fútbol y aquí tenemos la hora de llegada bueno esta es la fecha de destino el 6 de 2024 pero queremos ir a la una no a las ocho entonces marcamos 13 pero pero no era la una perdona uno pero pero ahora la una de la tarde pm pero hay un problema y es que no sé qué botón hay que tocar para viajar entonces me voy a leer un momentito el manual bienvenido al manual del delorean primero es usted apto para conducir regla número dos para conducir tienes que hacer un giro 3 hostia dios muy largo voy a tocar algún voto a ver voy a tocar el botón este rojo vale y el este va a ser un poco ahora lo bueno vamos a hablarles a ver en 3 2 1 que estará bien se ha apagado y a tu increíble hemos pasado por la antártida por japón por chipre de hecho dio conduce tú porque si no llegaba a tiempo así que ya estamos en el más giro hay mucha gente hemos llegado un poquito tarde pero mejor tarde que nunca así que vamos para adentro y que empiece el espectáculo la hemos tardado un poquillo estoy un poco nervioso la verdad no sé qué estaba haciendo parecía pecan salgando manos no fui nadie vamos a empezar el show porque tiene hambre tenemos cosas para repartir para la gente agüita y pulseras de viajero vamos a empezar el espectáculo pero vamos a empezar ya que lo que invitamos a hacer Tengo un pequeño obsequio para todos vosotros y os voy a dar pulseras para que tengáis el recuerdo por este día tan importante, una por aquí, para el recuerdo, gracias, voy a dar un desdadito, para que lo tengáis, esta por aquí, nada, esta por aquí, nada, ¡ay, que se me ha enganchado en el dedo! Una pierna firmada por el sí, la primera vez que firmo una pierna, y además dice que ¿cuándo va a la Olimpiada? No, a ver, la idea es ir en cuatro años. No, la idea no, en cuatro años ese hombre va a competir en la Olimpiada. Los primeritos, ¿habéis comido? Muy bien, de puta madre. ¿Y qué tal? Perdón, un mazacote macho, me he comido una hamburguesa, un mazacote, eso es impresionante, o sea, es un espectáculo, un espectáculo. ¿Y cuál habéis elegido, las dos o...? Las dos, una de cada uno. La McFly y la Swishy, ¿no? Sí. Sí. No, yo Rocky. ¿Ah, no? La Rocky y la Swishy. Sí. La Swishy. La Swishy. A mí la Rocky, macho. A mí la Rocky, porque tiene el baconcillo ese cruciente. Ah, hombre, el bacon cruciente, si te gusta es la otra. Si os gusta os lo recomiendo con la Pirate, porque es una bomba. Está buenísimo. ¿Estáis de aquí? No, de Toledo. ¿De Toledo? Sí. Sí. ¿O veréis alguna vez más o ya no vendréis? Voy a venir mañana mismo. Mañana he pasado. Yo he comido casi igualito que en casa de mi abuela. Hostia, eso es mucho, ¿eh? Burger gratis por esperar. Hostia. Burger gratis por esperar. Burger gratis por esperar. Burger gratis por esperar. Burger gratis por esperar. ¿Cómo os llamáis? Eva. Eva. Ah, Iván y Eva. Tomatán y Eva, pero Iván. Hostia. Me han hecho un detalle por mi cumpleaños pasado. Bueno, hay otro ahí. ¿Hay otro? A ver, ya con el packaging ya me va a gustar seguro. Hostia, ¿qué puede ser esto, eh? ¿Me lo sujeta? Es una figura de Spiderman. Hostia, un cagared de Spiderman. Hostia, no lo puedo creer. A ver si lo puedo quitar, esto. Hostia, nunca he tenido uno de esos de cagared, ¿eh? ¿Verdad? Básicamente soy yo con el traje de Spiderman después de un reto. Cagando. Y encima rojo, ¿sabes? Ahora, ya hemos terminado la vitrina. El cagared de Spiderman. Una. Dos. Hostia. Hostia, qué guapo, tío. O sea, yo soy yo, Dalmago y Sherry. Ahora lo voy a poner aquí. Aquí lo voy a poner. Lo estamos grabando porque es la primera vez que un youtuber trabaja. Entonces... Tres palabras, ¿cuáles serían? Plastilina, amarillo y sol. Tengo tres años, mental. Algo muy maravilloso. Es que es difícil, ¿eh? Tres palabras, tío. Son las tres y media casi. Ya hemos ya desde las unas dos horas y media, más o menos. Quedan todavía personas. En dos horas y media hemos vendido casi 400 hamburguesas. Así que eso es buena señal. Yo espero llegar hoy mínimo a mil hamburguesas porque era la idea. El día de inauguración y mañana pues va a ser más porque va a ser toda la carta. Que mucha gente dice, mañana vengo a probar más cosas de la carta. Pero es que claro, si hubiéramos sacado toda la carta, la cola hubiera durado mucho más. Porque al final queremos ser eficientes y que todo el mundo pruebe y demás. Hay uno que me dice, oye, me llevo la hamburguesa porque yo tengo un sitio de Smash en un pueblo de Valencia. Y queremos hacer un par de experimentos a ver si conseguimos la misma forma de hacer Smash. Y yo decía, cuidado, que todo, me voy a robar la idea. Bueno, aquí puedo hacer cualquiera lo que quiera, pero Smash Hero siempre será dentro de Smash Hero. O de aquí. ¿Habéis comido ya? Sí. ¿Qué tal todo? Perfecta. A lo mejor a Rocky. No, a lo dulce. ¿No te gusta la hermana de bacon? No. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Por lo menos, ¿vendréis otro día para probar otras cosas de la carta? Claro, claro. Sí, las broquetas. Oh, sí, las broquetas son muy buenas, ¿eh? ¿Habéis comido ya? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿De la Rocky y la Sweet Child? ¿Cuál os gusta más? Yo la Rocky. ¿La Rocky? Sí, me quedo con la Rocky. Yo la Switch. ¿La Sweet Child? Sí. Ahí perdí ahí un poco, ¿eh? Sí, aquí un poquito. ¿Para qué falta todavía cosas de la carta por probar también? Entonces, claro, falta todas las cartas. Falta ocho hamburguesas más y todas las entrantes, las tartas de queso. O sea, ¿vendría algún otro día aquí? Sí. Sí. Está demasiado bueno. Sí. ¿Cómo te llamas? Eric. ¿Vienes tú? Sí. ¿Te has pedido una o más? Una. ¿Cuál? La Rocky. ¿Has pedido hace mucho? No, ahora mismo. Voy a ver si está tu pedido y a ver si te lo puedo traer yo. Ahora vengo. Eric, ¿no? Sí. Vamos a por el pedido de Eric. ¿Qué número era? ¿35? ¿Cómo? 25, creo. ¿Tenéis una Rocky por ahí? Sí. ¿Y el número 25? ¿La tenéis por ahí? Sí, chao. Creo que ha salido ya. ¿El número 25? No me he dicho. O sea, no te lo puedo imaginar. Mira, yo me he ido a la cocina. He dicho, le voy a traer pedido a Eric. Y me dice, no, ha salido ya. Y yo, ¿cómo va a salir? Si he estado en su mesa y no está. Gustavo, ahora ha sido ahí. Claro, cuando yo me he ido, ha venido. Y yo buscando la cocina, he despedido a dos empleados. Y ahora me he enterado que está aquí. Bueno, disfrútala. Vale. Y si te gusta. Vale, muchas gracias. Gracias, eh. ¿Cómo os llamáis? Adrián. Adrián. Cristian. Yo es que estuve en tu restaurante de Barcelona. ¿De Barcelona? ¿Hace mucho? Eh, hará un par de meses. A mí me han dicho que de Valencia es mejor, eh. No lo sé, ahora lo probaremos a ver, eh. Te imagino con la cara. Y el local, comparado si es plan de otro local que te has visto, del 1 al 10 de muy fumada o fumada, ¿cómo es? Muy fumada. Muy fumada. ¿Sí? Disculpad la demora, cualquier cosa, sevilleta, potoyeta, me lo preguntáis, ¿vale? ¿Queréis cuchillo? Pues lo traigo, espera. Ah, ahí es el cuchillo. Cuchillo. ¿Cómo te llaman? Nazario. Nazario. Sí, digo, con la costra esa que tiene ahora, digo, esto no puede ser, digo, cien por cien. ¿Sí? Una carne, vamos, tremendo. Entonces, la policía no es engañosa. Pero ni de coña. Ni de coña, vamos. Que bueno, no le he pagado, eh. No, no, no. Ya de Spire le dará dos tickets, pero bueno. ¿En serio? Sí. No, no. ¿Qué tal las hamburguesas? Bastante buenas. ¿Sí? ¿Y sois de Valencia? Sí. ¿No? Ah, que si somos de Valencia. Ah, vale, sí, eso sí. Ah, ¿te has tenido miedo de equipo de fútbol? Sí, sí. ¿De equipo N? Del Levante. No, no lo conoces. ¿Cómo que no? Yo estuve en el estadio del Levante. No es importante. Te van a funar gente del Levante, eh. No, no. No pueden funar. No se les oye desde abajo. ¡Jajajaja! Entonces, a la gente que va a ver el video, ¿recomendáis, 100%, sinceros, honestos, totalmente transparentes, ¿seguir al Levante o al Valencia? Al Valencia. Al Valencia. Al Valencia, al Valencia. Al Valencia, al Valencia. Y, como bueno, no lo imagino, ¿sí o no? Sí, eso que supuestamente. Estoy muy saturado, eh. No voy a hacer trabajar ahora mismo. Dime Tengo una cara un poco de dormido Porque me he echado una micro siesta Lo mismo veis cara de sobadillo Pero son las 8 y cuarto Y empieza el turno de noche Ya hay gente aquí esperando la cola Para seguir con el turno este de inauguración Porque estamos sirviendo hamburguesas Dos, la rocking y la soy chai Bueno, son las 11 casi Ya a puntito de cerrar Al final me dio en cocina Porque había momentos en el que se ha saturado un poquito Pero no pasa nada porque al final son cosas que Deberían pasar para salir bien las cosas Porque si no se satura la cocina es que algo pasa Y reza Juanjo aquí Después de todo el momento Que la gente me estaba diciendo Oye, no va a venir Juanjo No va a aparecer Juanjo Y yo Es que está en Bahamas Es que Juanjo Ha aparecido Estabas full Estabas ahí No, no, sí, sí Y me he ido Y ahora vuelto Ahora sí Habrá venido tres veces O cuatro Estaba muy liado Como estoy manchado Que parece que me he mirado encima Que mira, eh Parece que me he mirado encima Hostia Para que no vea que no trabaja No, los youtubers no trabaja Pero hoy sí ¿Cómo te has visto? ¿Cómo te ves? Ha sido un día muy jodido Porque la cocina entera es nueva En Barcelona No sé siquiera que tuvimos el margen De estar dos semanas Antes de abrir Todo tres Y practicando De cero a todo Entonces yo creo que a la cocina Le falta un par de charlitas Porque creo que no estoy consciente De que mañana Yo he dicho Si la cocina trabaja mañana Como hoy No faltamos el turno Que coño La verdad es que de cero a cien Se podría encontrar la cosa peor Pero que falta una charla Y falta incentivo un poco Y meter un poco Lo importante La gente salió contento Así que Muchas gracias por haber ayudado hoy Bueno, pues esta ha empezado Si vuelves de vacaciones Estás en Valencia Está al lado de Mestalla O sea, todo el mundo conoce esta calle Lo ha dicho en Valenciano ¿Eh? Hay que hacer caso Sí, claro Han ido aquí Demostrar Valenciano ¿Quién va a andar? En Barcelona Se petó Increíble También era otra fecha Y tal Aquí lo mismo Y en Andorra Hostia Tienes tres Amburserías Con la cara Eso es ejemplo de superación Y ahora La promo mía de Pro Código Stick Sí, por favor 10% de descuento Bueno Vamos a ver el siguiente vídeo A ver el siguiente vídeo Gracias.